Yo, yo, ¿Quién es? Está de vuelta, es Santillán Hey, I'm not this bitch, you're only one Santillán, jejeje, afrodisaico Tú me envidias Tú me envidias, porque lo hago bien machín Porque yo traigo el estilo y steam bling bling Hasta tu ruca me manda un par de stings Mientras yo sigo rapeando ya van pa' fuera del ring Me envidias, porque lo hago bien machín Porque yo traigo el estilo y steam bling bling Hasta tu ruca me manda un par de stings Mientras yo sigo rapeando ya van pa' fuera del ring No es mi culpa que mi estilo guste más Y eso es que no hablo de fusca, pero así les gusta más Tu estilo ya pasó de moda, está en la historia Pero no porque sea bueno, sino porque es pura escoria Yo hago rimas, y también gancho a tu prima si se anima Abajo de la tarima le doy lima Y le doy, le doy, le doy pa' que lo exprima Pero ese no es el punto, a veces me pregunto el porqué de este asunto Porque habiendo tanto jalea y tanto raperos junto Con flow que no checa, puro MC chaqueta Hágame el favor y calle su chitud Me envidias, porque lo hago bien machín Porque yo traigo el estilo y steam bling bling Hasta tu ruca me manda un par de stings Mientras yo sigo rapeando ya van pa' fuera del ring Me envidias, porque lo hago bien machín Porque yo traigo el estilo y steam bling bling Hasta tu ruca me manda un par de stings Mientras yo sigo rapeando ya van pa' fuera del ring Yo destruyo tu maqueta, también tu carrera De veinte no se hace uno y todos usan y muera Mueran, mueran Al fin que no hacen fantasía De a poco a poco pasa, la neta que buena tranza No es una indirecta para los haters Esto va directo a see you later Hijos de puta los más nacidos Pa' que presumen tanto si están bien jodidos No tienen nada, ni talento, ni estilo Son raperos del montón, que den uno en uno a pilo Dime que representa su basura obsoleta Se creen independientes, pero siguen siendo marionetas Tú me envidias, porque lo hago bien machín Porque yo traigo el estilo y steam bling bling Hasta tu ruca me manda un par de stings Mientras yo sigo rapeando ya van pa' fuera del ring Tú me envidias, porque lo hago bien machín Porque yo traigo el estilo y steam bling bling Hasta tu ruca me manda un par de stings Mientras yo sigo rapeando ya van pa' fuera del ring Yo, Santillán, the only one, afrodisaico, 20, 16, hasta el fin del mundo, yeah, yo, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Tú me envidias, tú me envidias.